...lágrimas contenidas. Ha ocurrido en Córdoba, en las residencias de mayores. Se han producido los primeros reencuentros. Eso sí, sin abrazos. ¡Mamá! ¿Estás bien, cariño? ¡Mamá! ¡Ves, mamá! ¿Ves cómo llegaba todo? Que ahora cuando la tengas delante, ¿qué le vas a decir? No la vas a poder tocar, pero le tienes que decir algo. Te la quiero mucho, es muy fuerte. Que ha sido un tiempo eterno. Lo ha hecho muy bien y es que sobre todo nos han tratado muy bien, les han cuidado mucho. Es admirable la comprensión y la paciencia que han tenido, así como las familiares, ¿no? El comprender la situación, porque tiene que ser muy duro una persona con 80 años que, en algunos casos, ha fallecido. Mantener toda esta situación es que ha sido muy complicado y muy duro. Eso ha pasado en Córdoba, pero también hoy Granada y Málaga, desde el lunes en la fase 2. ¡Eso es! ¡Como estamos en feria! Hosteleros de Almuñecas ya se preparan para entrar en la fase 2. Están todas las mesas colocadas y señalizadas para que el público no las pueda mover y mantenga la distancia de seguridad en todo momento. Se ha puesto gel hidroalcohólico a disposición de todos los clientes. Tenemos código QR en todas las mesas para que con la simple aplicación del móvil la gente pueda escanear la carta y no tenga necesidad de papel. Después de muchos meses encerrado, la verdad que uno tiene ganas de salir, de darse una vueltecita, ir a la playa, comer a un chiringuito y echar un buen rato, un buen día. Los restaurantes han puesto también este dispensador de mano para que así sea muchísimo más seguro para sus clientes. Se lo contamos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Esto está malísimo, porque estamos la gente aglomerada y los autobuses vienen de hora en hora. Caídas personas aquí, están caídas personas. Esto por supuesto. Rasa baja y sube. El que ha ideado esto tiene que estar en urgencia, ahí en el hospital, porque tiene que estar loco. ¿Alguna persona con movilidad reducida tiene que coger al autobús como saca la rampa? No lo sé, ahora mismo lo veo difícil. El problema de la parada es consecuencia precisamente de esta obra, Tamara. Exactamente. Lo que van a hacer es levantar todo el adoquinado para poner asfalto. Que vosotros estáis en contra. Totalmente en contra. Decenas de personas en una parada de autobús que impide mantener la distancia y que ya ha provocado alguna que otra caída. Es una de las consecuencias de la retirada del adoquinado en cuya contra están los vecinos de Jerez, con los que hoy hablaremos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pues ya estamos en Andalucía Directo y lo hacemos repasando los últimos datos de la evolución de la pandemia. Se han producido cero muertos, cero fallecidos por coronavirus, cuatro ingresos y un total de 11 positivos confirmados por PCR. Son los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y de Familia. Y en cuanto a la fase, esta vez sí, Granada y Málaga han pasado ya la prueba y están a partir del lunes en fase 2, coordinadas con el resto de Andalucía. Lo anunció anoche el Ministerio de Sanidad, destacando que la evolución sanitaria de ambas provincias es muy buena. La noticia llega en buen momento, además, porque Granada y Málaga podrán prepararse así, como toda nuestra comunidad, para la apertura de las playas. Pues precisamente en Málaga, en una de esas playas estamos, en Cala del Moral, Ana Rufián, para comprobar que estamos cerca del mar, ¿verdad? Y que el lunes ya están los malagueños ahí dándose un chapuzón. Digo, digo, serán muchos los que estén ya de ese andito, de ese primer baño de la temporada, porque está apretando el calor Paz. Y fíjate, también hay ya gente que está todavía, pues bueno, con esos paseítos en la orillita del mar. A partir del lunes ya nos podremos bañar los malagueños en nuestras playas. Aquí, por ejemplo, en la Cala del Moral, que pertenece al Rincón de la Victoria, un municipio que tiene 8 kilómetros de playa. Todo está preparado, aunque sí que hay que decir que será a partir del día 15 de junio, cuando estén operativos los servicios habituales de vigilancia de playa, cuando lleguen los socorristas, también protección civil y ese refuerzo de vigilantes extras con motivo del COVID. También será cuando se abran los baños, todos los servicios que tienen las playas, cuando estén también los servicios de limpieza. Y hasta ese día 15, ¿qué va a ocurrir a partir del lunes? Pues que en playas como esta se van a instalar unos carteles con un decálogo de recomendaciones para el uso de playas. ¿Qué va a decir ese decálogo? Pues básicamente apelar al sentido común de los bañistas y de las personas que se acerquen hasta aquí, que no pueden venir grupos de más de 15 personas, que esos grupos o esas personas que vengan a disfrutar de la playa tienen que estar separadas entre sí a una distancia mínima de 2 metros y que nos podremos instalar en la playa a una distancia de 6 metros con respecto a la orilla. Hay que venir duchado y también ese decálogo que va a instalar aquí el municipio de Rincón de la Victoria, lo que dice es que intentemos no usar la playa más de 4 horas, ya sea por la mañana o por la tarde, para evitar aglomeraciones. Pero como tú decías, paz, estamos contentos, pasamos en unos días a fase 2 y seguro que a partir del lunes la imagen aquí va a ser bien distinta. Gracias Ana. Vemos a algunos bañistas ya paseando por esa playa de Cala del Moral. Será el lunes cuando entre Málaga y también Granada en la fase 2 de esta desescalada. Y con ello también regresan las ilusiones de la hostelería por recibir a sus clientes y de los granadinos por disfrutar de sus playas y segundas residencias. Eso sí, manteniendo todas las medidas de seguridad. Les encontramos hoy preparando la vuelta a este anticipo de la futura normalidad en Granada, en Almuñécar. El próximo lunes la provincia de Granada entrará en la fase 2 y los hosteleros de la costa ya están preparando su negocio. Bueno, Salva, ¿vosotros cómo estáis preparando? Hola Laura, mira aquí. Estamos adoptando todas las medidas de seguridad que ha recomendado el gobierno, incluso algunas más. Hemos mantenido toda la distancia de seguridad que nos exige la norma. Están todas las mesas colocadas y señalizadas para que el público no las pueda mover y mantenga la distancia de seguridad en todo momento. Se ha puesto gel hidroalcohólico a disposición de todos los clientes. Tenemos código QR en todas las mesas para que con la simple aplicación del móvil la gente pueda escanear la carta y no tenga necesidad de papel. ¿Separación justa de dos metros? Dos metros entre mesa y mesa para garantizar la distancia de seguridad entre los comensales y que de ninguna manera pueda haber riesgo de contagio. Estamos viendo también que después de cada uso las mesas se desinfectan. Sí, por supuesto. Lo primero que se hace cuando se llega cada mañana va a ser desinfectar totalmente las instalaciones y luego en el momento que cada familia deje de utilizar una mesa se va a desinfectar completamente. Y justamente por aquí habéis puesto unas huellas que van separándolo todo. Efectivamente, estas huellas el objetivo que persiguen es que mantenga a la gente la distancia de seguridad de una forma gráfica muy clara para que no haya aglomeraciones de gente ni dentro ni fuera del local. Y luego aquí cuando llegamos también, mampara. Nuestra mampara de seguridad para proteger tanto al cliente como a nuestros trabajadores. Y la suerte que tenemos es que básicamente nuestro negocio tiene mucha demanda de comida para llevar. O sea, la gente viene y la recoge. Hemos implementado un sistema que permitirá a la gente hacer su pedido a través del móvil. ¿Cómo esperas que sea la respuesta de la gente? Bueno, pues la verdad es que esperamos que sea buena. Tenemos muchísima ilusión y muchísima confianza en que a pesar de esta situación tan extraordinaria la gente responda bien y pueda disfrutar tanto de nuestras playas como de nuestro municipio. Jesús, te vemos desinfectando las mesas. Hola, muy buena. Sí, hay que desinfectar después de cada cliente cumpliendo las normas de seguridad. ¿Y cómo esperas que sea la reacción de la gente? Pues la reacción está siendo bastante buena. Nosotros hemos abierto el lunes y estamos, como puedes ver, la terracita llena y reservas. Estamos muy bien. La situación es muy buena. Antonio, a partir del lunes ya por fin se va a poder abrir la parte dentro de los restaurantes como el tuyo. Exactamente. Ya teníamos ganas. La verdad que estamos muy limitados con solamente terrazas y teníamos ganas de poder atender a todos los clientes que tenemos. Nuestro aforo antiguamente era de 84 personas, lo cual quiere decir que ahora el máximo serían 42. Estamos abiertos. Yo personalmente no tengo 42. He dejado solamente 40 porque siempre puede haber algún agregado. ¿Cómo esperas que sea la respuesta por parte de la gente? Espero que sea buena porque después de muchos meses encerrados, la verdad que uno tiene ganas de salir, darse una vueltecita, ir a la playa, comer a un chiringuito y echar un buen rato o un buen día. ¿Y qué medidas de seguridad estáis tomando? Principalmente esos distanciamientos entre mesas, clientes, que ellos se sientan seguros y retirar unos de otros. Aunque vengas con mascarilla, luego tú puedas estar aquí, quitártela y comer tranquilo. Lógicamente para los clientes ha automatizado el dispensador. Las expectativas de los hosteleros son buenas porque son muchos los granahinos que bajarán en las próximas semanas a su segunda residencia. Eso ocurre en Almuñécar, en Granada, en Sevilla, en Bollullos de la Amitación. En este ayuntamiento se va a aplicar una ordenanza municipal para castigar a aquellos que arrojen al suelo de sus calles guantes o mascarillas. 900 euros será la multa que se aplique a aquellos que incumplan esta normativa, la más alta de todas las infracciones que contempla este municipio sevillano. Y vean también porque el Mediterráneo empieza a llenarse de nueva contaminación, desechos sanitarios. Y para que se hagan una idea, sumergidas una mascarilla puede tardar más de 400 años en desintegrarse. Motivo que lleva a los ecologistas a advertir que podemos estar ante una catástrofe ecológica. En Andalucía, los operarios de la limpieza ven las calles más sucias de lo habitual. Eso nos cuenta. Demasiado, demasiado. En exceso. Ha sido impresionante. Tanto quirúrgicos como de supermercados, de todo tipo. Ha sido exagerado. Ahora la gente ensucia incluso más que antes, creo yo. Se está echando más a la calle y, en mi opinión, ensucian más. Deberían no tirarlo. Pero va a ser difícil concienciar a la gente, la verdad. Pues un llamamiento al civismo para esos ciudadanos que no tiren, por favor, esas mascarillas y esos guantes a la calle. Bueno, y más asuntos. En estos días no hemos tenido que adaptar a nuevos hábitos. Por ejemplo, hay andaluces que están haciendo teletrabajo en casa. Pues atención a este informe porque hay que seguir unas pautas desde casa para que no repercuta en su salud. Por cierto, ¿pone usted el aire acondicionado mientras trabaja en casa? Hoy nos preguntamos sobre las consecuencias negativas de trabajar en el hogar. Una nueva rutina y muchas horas enfrente de un ordenador. La cuarentena ha cambiado el ritmo de trabajo y eso también pasa factura a la salud. ¿Cómo es tu postura? ¿Qué haces normalmente para trabajar con el ordenador? Pues mira, principalmente me siento en la silla, ¿vale? Y abro el ordenador y ya, claro, las manos, el apoyo de las manos, lo hago mal. Unos malos hábitos que han llenado las clínicas fisioterapéuticas en su reapertura. Hola, Cristina, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues ahí tengo las muñecas. Creo que tengo tendinito algo porque por aquí me duele mucho y toda esta zona de aquí. Luciano, ¿qué problema nos hemos encontrado después de volver de esa cuarentena? ¿Dónde les duele de tantas horas teletrabajando en casa? Pues mira, a nivel de manos, de muñecas, nos estamos encontrando problemas de síndrome del túnel carpiano y tendinitis en las muñecas. Tanto trabajo con el teclado, con el ordenador, ratón, el puesto no está bien adaptado, no tiene la altura adecuada, puesto que no es lo mismo la oficina, que suelen estar adaptadas más las sillas, las mesas. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de lesiones en nuestra casa? Bueno, pues lo que podemos hacer sobre todo es tener una buena higiene postural, una buena corrección postural y es lo que le vamos a enseñar ahora a Cristina. Lo importante es que la mano, el antebrazo, siempre esté apoyado para que esté descansada un poquito la mano, no haya tanta tensión, que al final la gente está apoyada sobre una mesa muy rígida y es lo que está provocando el dolor. A los problemas en las manos y brazos se suman otros más habituales como los dolores de espalda. Si antes ya de la cuarentena era uno de los grandes problemas que nos encontrábamos, ahora después de la cuarentena ha sido bestial el número de casos que están viniendo con problemas de cuello y de espalda. Raúl, eres maestro, no estás para nada acostumbrado a este tipo de trabajo desde casa, tantas horas delante de un ordenador. ¿Cómo lo ha llevado? ¿Qué problemas han surgido, sobre todo como vemos en la espalda? Bueno, la verdad que no estaba nada acostumbrado porque además soy maestro de educación física, entonces mi día a día era estar de pie, ir a por los niños, bajar a su escalera y de repente paso a estar sentado entre tres y cuatro horas diarias. Unos gastos imprevistos del teletrabajo que se suman a otros nuevos que surgen con la llegada del calor. El hoy galeano de la Asociación de Consumidores Asproco. Tu casa se convierte en tu centro de trabajo. Las horas que pasase fuera y no tuviese el aire acondicionado, pues ahora se están usando. Entonces eso está repercutiendo en su vida, en la factura de la luz y demás, y son gastos que se van sumando. Estos gastos extra de momento son insalvables, aunque hay otros que sí podemos remediar. ¿Qué es lo más importante? Que nos sentemos bien. En primer lugar, tenemos que tener una silla con respaldo, ¿vale? Aunque aquí tenemos un taburete, pero bueno, él en casa tiene que usar silla con respaldo. Importante, que la espalda esté apoyada en el respaldo y que el culo también esté pegado atrás del todo, ¿de acuerdo? En tu caso, tienes que llevar el culo un poquito más atrás. Te tienes que sentar sobre los isquiones, que son esos dos huesos que tenemos en el culete, tienes que notar que está sentado sobre ellos. A partir de ahí, ya tenemos la base. Ahora lo que tenemos que hacer es crecer hacia arriba, sacar un poquito de pecho, eso, como si quisiéramos crecer hacia lo alto, ¿de acuerdo? Y en esa posición. Esa es la idea, que los pies estén apoyados y hagan un ángulo de 90 grados, tanto las caderas como las rodillas, ¿vale? En tu caso, ahora mismo estaría perfecto. Una postura adecuada sumado a ejercicios preventivos se vuelven imprescindibles si no queremos gastar más de la cuenta. Es que ha sido muy complicado y muy duro porque no solamente estamos hablando de personas, sino de sentimientos que fluyen continuamente. Esto que han tenido hoy es la mejor medicina que se les podía dar. Un encuentro que nos pone a todos el vello de punta. Quieren ver este reportaje y emocionarse con nosotros, pues será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Pura emoción, pura vida. Y estas imágenes se las propiamos ayer. Es Juan José Peña, hijo del que fuera cantador de jamenco el lebrijano. Así volvía a casa tras pasar 58 días en la UCI del Hospital de Balmer por coronavirus. Es el segundo paciente que más tiempo ha estado ingresado en España. El lebrija, como ven, salía a recibirlo. Y Juan José, abogado de profesión, tras una mascarilla, visiblemente emocionado, no podía contener las lágrimas y lanzaba esos besos al aire. Son imágenes que ayer, Juan José, buenas tardes, daban la vuelta a todos los medios de comunicación. ¿Cómo se encuentra, Juan José? Bueno, estoy poniéndome en marcha. Esto es un proceso largo, que claro, se está en la UCI 58 días y después 10 en planta. Pues necesito el tiempo normal para restablecer un poco mi vida normal. Pues he perdido masculatura. En fin, tengo que ponerme otra fase que es la que propiamente más conlleva el haber estado en esa situación. Bien, de momento hago las pautas que me dicen los médicos y haciendo ejercicio, el poquito que me dejan o vine a hacer grandes esfuerzos, viene mi fisio y así pues recuperar musculatura para poder mantener mi pie, que aunque ahora lo hago pero no lo hago con seguridad, en fin, me tienen que apoyar, es lo normal en estas cosas. 58 días, es como si de repente su vida se separara. Bueno, esto es desde luego un paréntesis, porque tú no te esperas. La verdad que ha sido para mí una lucha constante, algo de lo más grave que me ha pasado en mi vida. Normalmente, hombre, puedes tener una enfermedad y tal. Bueno, pero yo he estado 58 días, de los cuales mi enfermedad se me complicó bastante y estaba en un estado de gravedad. Pero yo no he sido muy consciente, porque he estado, ya le digo, inconsciente, pues creo que por lo menos un mes. Hasta que ya es constante, pues iban recuperándose, pero fue difícil. Yo creo que lo han sentido mucho más mis familiares, mi mujer, en fin, las personas que están alrededor mía, mis amigos y, bueno, los que son las personas más cercanas. Pero ya les digo que uno no se da cuenta después de lo que ha pasado. Te das cuenta después, cuando ya despiertas de esta pesadilla, no es porque eso es verdadera pesadilla, que lo que yo he pasado es verdaderamente un carvario. Y ha podido abrazar a los suyos, porque antes hemos visto imágenes en residencias de ancianos, de reencuentros, qué difícil, ¿verdad?, reencontrarte, ver la cara de tu mujer en este caso y no poderla abrazar. Bueno, yo ya estoy eliminado de ese virus, es decir, soy totalmente negativo, con lo cual no tengo el coronavirus, es decir, que yo puedo abrazar y dentro de mi casa, ¿no? Lo que no puedo es, lógicamente, salir fuera sin las protecciones debidas. Tanto, no ya tanto, porque vaya yo a transmitir, cosa que no ocurre, sino que alguien me pueda transmitir por mi debilidad física actualmente, cualquier otro tipo de enfermedad, y pueda agravarse mi estado, ¿no? Pero una vez pasado, una vez inmunizado, tú ya no estás igual que otra persona. Es decir, en todo caso, lo que estás es quizás más preparado por si tuvieras un rebrote, porque ya, evidentemente, has tenido un conocimiento de tu cuerpo de cómo tiene que actuar. Ya los antivirus, o sea, los anticuerpos de mi cuerpo conocen perfectamente lo que es esa patología. O sea que ha habido abrazos, eso es lo importante. Sí, sí, ha habido. En definitiva, tenía muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mi hijo, que llevaba mucho tiempo sin verlo, y ya después por los amigos a venir a verme. No vienen mucho porque ellos saben que ahora mismo estoy en un estado de cansancio, y de que, en fin, no puedo estar en un sentido pleno, ¿no? Pero bien, bien, sí he podido, he podido. Muy bien. No me lo han negado el médico, cosa que pregunté. Juan José, pues nos alogramos mucho también desde este programa, que se encuentre bien, y sobre todo mucha fuerza para seguir recuperándose, y ahora toca donde tiene que estar, que es con lo suyo, y en casa, y descansando. Muchas gracias por atendernos. Yo te agradezco, gracias por invitarme a tu programa, y que sirva un poco de ejemplo, hombre, que hay que tener precaución, que yo las he tenido, pero entra cuando menos te lo esperen. Que sigan las pautas aquellas personas, y también, evidentemente, que las que están, que tengan esperanza de que esto se saca, se sale, siendo yo el segundo paciente más largo de España, de el coronavirus, ¿vale? Muchas gracias, Juan José. Un beso fuerte. Gracias a ti. Un beso, un beso. Bueno, pues continuamos en Andalucía con la alegría de esta recuperación, y lo hacemos con esos encuentros entre los mayores que han estado todos estos meses en residencia, y no han podido ver a los suyos. Hoy hemos presenciado esas primeras visitas que hacían las familias a sus ancianos, en una residencia cordobesa, y esto es lo que nos hemos encontrado. ¡Va a ser un reencuentro bonito! Vamos a llorar todos. A este lado, esos trabajadores, trabajadoras, que han dado lo mejor de sí, el lado humano, uy, estamos todos muy emocionados ahora, ¿eh? Pero es que esta parte tengo a los familiares, por ejemplo, ¿a quién vienes a abrazar tú? Pues a mi madre, a mi madre. A mi madre. A mi madre también. Esto es tremendo. Ese abrazo no se va a poder dar de todas maneras, pero... No, no, estamos muy emocionados. Yo en concreto, mi madre no sé cómo va a reaccionar, pero yo estoy con un nudo, bueno, me he venido deprisa, como si no hubiese un mañana, y no veo el momento de entrar. Estoy muy emocionada, sí. Bueno, estoy temblando desde que me lo han dicho y no puedo hablar casi. Buenas, bienvenidas, nos les vamos mucho de veros, bienvenida a Córdoba Sierra Ocea. Estamos todos muy nerviosos, así que vamos a ir con los trámites ya cuanto antes, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, antes de entrar, mi compañero Jesús, ¿vale? Os va a tomar la temperatura y os va a echar desinfectante, ¿vale? En las manos, por si acaso superéis la temperatura, siento mucho, pero... Tendríamos que volver para atrás. Efectivamente, efectivamente. Vale, perfecto, la compañera. Estupendo. Y la mano como muy indicada. Ella es la hija de Carmen. Esto es tremendo. Mamá. Canta. Bonita. Guapa. Que te quiero. Bonita. Bonita. Que no. Mamá. Que te quiero. Mamá. Está bien, cariño. Mi madre. Yo soy mi madre. ¿Ves, mamá? ¿Ves cómo llegaba todo? Poquito a poco nos tocamos y nos abrazamos, mamá. Siéntate allí, cariño. Bueno, estamos todos muy emocionados aquí. Se nos saltan las lágrimas a todos. Mamá, tú tranquilita, ¿vale, cariño? Mamá, tranquila, tranquila, que esto ya no nos vamos a ver ya mucho. Estoy ya tranquila, que ya no va a estar tanto tiempo. La más guapa. Porque llora, porque estoy muy nerviosa. Después de casi tres meses vuelven a encontrarse. Me despierta ante la vida, como el niño que camina. Muy satisfecha del trabajo que se ha hecho por parte de todos. Del esfuerzo por los mayores, porque es admirable la comprensión y la paciencia que han tenido. Así como las familiares, ¿no? El comprender la situación, porque tiene que ser muy duro una persona con 80 años, que en algunos casos ha fallecido mantener toda esta situación. Es que ha sido muy complicado y muy duro, porque no solamente estamos hablando de personas, sino de sentimientos que fluyen continuamente, que tienes que controlar. Javier es uno de los jóvenes médicos de Orpea. Estos corazones garantizados ya por muchos años su salud. Esto que han tenido hoy es la mejor medicina que se les podía dar. No hay pastilla que sustituya esta visita de los familiares, esta alegría que tienen ahora mismo todos juntos, aunque no puedan abrazarse, aunque no puedan tocarse, pero solo de verse después de tanto tiempo. Mira, mira que estamos aquí secándonos las lágrimas todos, porque... Es demasiado tiempo, ¿verdad? Es demasiado, sí. Es mucho tiempo. Pero mira lo que te ha dicho tu hija, ¿qué le has dicho? Que la ves como... Muy bonita. Ima, yo no te puedo dar un abrazo, pero tú sabes que llevas este abrazo nuestro de todo el equipo y de toda Andalucía Directo. Y enhorabuena por ese trabajo, que más que trabajo ha sido dedicación plena la que habéis tenido con ellos. Va por vosotros también. Muchas gracias. Bueno, volverán los abrazos y los besos, de eso estamos seguros. Desde que comenzó el estado de la alarma, nos hemos tenido que readaptar también los compañeros de Canal Sur. Por eso le hemos pedido a todos, uno a uno, que nos cuenten cuál ha sido su experiencia desde que comenzó esta pandemia. Hoy es el turno de nuestro realizador, el gran Valentín Frontera. A mí el miedo a lo desconocido, a no controlar nada, al no saber si nos podíamos contagiar unos compañeros con otros, porque trabajamos mucho. Esto es un trabajo en equipo, en ADE, somos mucha gente y era confiar en el que en el de al lado mantuvieran las mismas medidas de seguridad que el resto. Luego realmente a mí me ha sorprendido mucho la profesionalidad de todo el equipo por mantener la información y que todos los andaluces siguieran viendo Andalucía Directo durante toda la semana, como siempre. Gracias a trabajadores como Rosa, en este mercado de Málaga, todo el mundo cumple las medidas de seguridad recomendadas. Dos metros hay que tener. Que lleven su mascarilla y mantengan su distancia y seguridad entre ellos. Que pasamos la fase 2, así la gente tiene conciencia. ¡Venga, hay quien está abrindo la deorba, caballito de cohera, de Málaga! ¡Qué buena mi gamba hoy, niña, gambitas frescas, de Málaga! Ya vamos viendo otra vez las caras con Oncía, entrando a la fase 1, claro, y encantado. Y está muy tranquilito, entonces animad a la gente a que venga por aquí a comprar un poquillo. Yo voy ahora a comprar una sandía. El mercado de Güellín recupera la normalidad, con aforo limitado y respetando las distancias de seguridad. Enseguida se lo mostramos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y vamos a otra cosa porque la vida sigue y se siguen produciendo denuncias en nuestro contestador, en nuestro WhatsApp. El Ayuntamiento de Jerez está sustituyendo el adoquín de algunas calles por el asfalto y temporalmente ha ubicado en otro lugar la parada de autobús. Pero, ¿qué dicen los vecinos? Esto. Esto está muy malísimo, porque estamos la gente aclómera y los autobuses vienen de hora en hora. Entonces tú estás aquí una hora, cada vez con más gente que habrá, cada vez más gente. Y esto no es higiénico ni esto es saludable, vamos. ¿Está una cosa complicada? Está complicada, sí, muy estrecho y complicado. Caído personas aquí, se han caído personas. Esto por supuesto. ¿Tú te imaginas una persona que no tenga venga con muleta, porque hay ahí con bastones, como se sube ahí arriba? Pues hay gente que le tienen que ayudar. Yo, por ejemplo, se la ayudo a mucha gente. Ahora baja y sube. Esto es horroroso. El que hay veado esto tiene que estar en urgencia, ahí en el hospital, porque tiene que estar loco. Esto de loco, hay medios. ¿Y cuando viene una con los mandados y todo, cómo lo hace? Pues nada, te descargadita hasta de sal. Es un peligro para las personas mayores, de tener este poco espacio, que podría haberlo puesto aquí en la calle Medina, en la calle Arco. Claro, porque si alguien quiere pasar por aquí, por la acera, ahora mismo no puede, se tiene que bajar. Se tiene que bajar. Y aparte que nos juntamos todo el mundo, hay un peligro también para la pandemia. ¿Aquí la distancia de seguridad de dos metros? Como que no. ¿Está usted llamando un taxi y todo, porque ya no podemos esperar más de pie? No le puedo esperar más de pie. ¿Antes se podía sentar en la parada? Claro, pero ahora no. ¿Aquí dónde nos vamos a sentar? No hay sitio, hay una aglomeración. Parece que los que venimos a coger el autobús no tenemos nada que hacer, sino esperar los autobuses. ¿Alguna persona con movilidad reducida tiene que coger el autobús? ¿Cómo saca las rampas? No lo sé, ahora mismo no lo... No lo ha pasado nunca, pero si le pasa en esta parada... Lo veo difícil. Sebastián, desde la Asociación de Vecinos, ¿estáis preocupados por esta parada? Hombre, estamos preocupados porque además tú mismo lo has tenido la experiencia de que tú has preguntado si se puede abrir la rampa para una persona que venga discapacitada, con un carrito o algo. Entonces aquí no se puede abrir la rampa. ¿Por qué no se puede abrir? Porque la rampa tiene que ir encima de la acera. Hay muchas personas que tienen movilidad reducida y vienen con un bastón o vienen sin bastón. Yo mismo puedo venir y tener un tobillo lastimado y tenerme que bajar y torcerme el tobillo. O sea, esto aquí, para poner esta parada, primero tienen que ponerla de que las rampas se puedan abrir y que el autobús se acerque a la acera. Y que se pueda mantener a distancia también. Exactamente. El problema de la parada es consecuencia precisamente de esta obra, Tamara. Exactamente, es consecuencia de esta obra. La parada cabecera estaba aquí en Plaza Estevea y otras en Calle Corredera. Todas estas paradas que tenemos aquí ahora mismo se han trasladado allí. ¿Y por qué esta obra? Pues esta obra forma parte de la regeneración del centro histórico y lo que van a hacer es levantar todo el adoquinado de Calle Corredera Estevea y Cerrón para poner asfalto. Que vosotros estáis en contra. Totalmente en contra. Principalmente porque ellos mantienen su argumentario en que esto es, digamos que es para reducir la contaminación acústica provocada por los vehículos que pasan por aquí. Sin embargo, podemos ver que el centro es del 82, está calificado como bien de interés cultural y el adoquin forma parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Si se mantuviera en condiciones el adoquin tampoco haría tanto ruido entonces. No, para nada. Y además si tomamos otra serie de medidas como sería limitar la entrada de vehículos pesados, buscar otras alternativas. Sí, hay bastantes vecinos que no quieren que se quite el adoquin porque es algo que siempre hemos vivido con él, es algo que realza precisamente el casco histórico. Yo no quiero que quite esto. Usted quiere que esto se mantenga como siempre. Como siempre, lo antiguo muy bonito. Esto es parte de la identidad de Jerez. Entonces, ¿por qué esto de quitar los adoquines y poner asfalto que lo que hace es aumentar esta temperatura? Desde el Ayuntamiento de Jerez afirman que la obra cuenta con el apoyo de comerciantes y hosteleros y reconocen que la ubicación de la parada no es la ideal, pero piden paciencia al tratarse de una parada provisional. Y también hoy estamos en la zona de Beas, en Huelva, para saber si hay rastro de este hombre de Jorge Alamillo, desaparecido hace unos días. Lorena, cuéntanos. Pues efectivamente hoy, los días de la desaparición de este vecino de Valverde del Camino, de 41 años, vestía con pantalón corto negro, camiseta blanca con el dibujo de una montaña y zapatillas de deporte. Paz se está poniendo un amplio dispositivo de seguridad, de guardia civil, de protección civil, de policía, todo el mundo pendiente de a ver si se puede dar alguna pista de momento sin novedad. Y como te decía, se le perdió la pista el pasado domingo, sobre las 11 de la mañana. Es vecino de Valverde del Camino, pero se trasladó con su familia el viernes pasado hasta esta aldea de Candón en Beas y vino con sus padres. El sábado fue a darse un paseo, el domingo parece que decidió cambiar de ruta y de momento, sobre las 11 de la mañana, David es el primo, porque la familia está destrozada y no puede atendernos. La última vez que se le vio fue por dos vecinos que han dicho que lo vio sobre las 11 de la mañana. Lo vio primeramente un vecino sobre las 9 y media, que se cruza con él, que venía haciendo deporte también, y después él entra en la finca de un vecino de la localidad alrededor de las 11. Y le pide auxilio a ver si le podía indicar cómo volver a Candón, porque parece que estaba un poco perdido. Se había salido del camino y estaba un poco perdido. Sé que os cuesta hablar porque estáis bastante mal, pero ¿había algún indicio de que él quería marcharse? ¿Se ha podido desubicar? ¿Qué ha podido pasar? No tenemos nada. Jorge era una persona, era y es una persona súper agradable, una persona pacífica, conversador, amigo de sus amigos. No le conocemos ninguna disputa con nadie, ni de nada que nos haya podido llamar la atención de que haya podido originar la desaparición de Jorge. Bueno, se está dando muchas novedades porque la familia David, verdad, incidía mucho en esa geocalización del teléfono móvil. Y bueno, en ese dispositivo parece que las últimas novedades que los perros han rastreado en otras zonas fuera de esa geocalización, en el arroyo Candón. Las unidades que hay tanto de Guardia Civil como otras que nos han prestado apoyo del Consorcio de Bomberos de Huelva, de la Unidad de Bomberos de la Ciudad de Huelva, incluso venidos de la provincia de Córdoba, Sevilla. Bueno, estamos teniendo dificultades con ese directo, con esa señal, apenas hay cobertura en Candón, en Veas, pero lo importante es que hemos visto el rostro de ese hombre por si podemos ayudar y si alguien lo ha visto, pues pueda colaborar con esta búsqueda. Y nos vamos a publicidad solo, con esta imagen, con la aldea del Rocío, más inusual que nunca, la pandemia pues ha dejado vacía este enclave donde a esta hora, por ejemplo, del año pasado, habría un millón de romeros. Continuamos en Andalucía Directo. Jaime tiene una empresa de picos y de regañadas y ha decidido ayudar a sus clientes de toda la vida con esta idea. Podemos lanzar una promoción en el bien nacional del 50% en todos nuestros productos de picos y regañadas. Después de tantos años, nuestros clientes confiando en nosotros y en nuestros productos, ahora tocaba devolverles a ellos el favor de estar confiando ahí. Enseguida le contamos cómo a recibir esta iniciativa los clientes y también el secreto artesanal de los picos que llevan más de 50 años. Quédense, que se lo contamos como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. En pocos minutos estamos en Utrera con este empresario de picos, pero antes vamos a hablarles de los mercados de abasto que parece que comienzan a recuperar el pulso. Hoy hemos estado en el malagueño de Güellín, donde animan a los clientes a no comprar solo los viernes y los sábados, que son los días más concurridos. Hemos comprobado que los clientes llevan mascarillas, guardan las distancias de seguridad y eso sí, siguen buscando el producto más fresco y de mayor calidad. Venga, ahí tienes tardina la deorba, caballita de coelha, de Málaga. No ves que buena te la he traído hoy, para cocina, para arroz, para comida. Que buena mi gamba hoy, niña de agapitas frescas, de Málaga. A siete kilos, dame un kilo, de la bahía. Buen precio y buena pinta, ¿no? No, bueno, bueno está, buena pinta tiene. Dame un kilo. Esto es una maravilla, mira que tomate, mira la calidad que tengo, el melocotón, el níspero, y el precio que tiene. El precio es, vamos, el mercado este es el hormeón que hay en Málaga en el hormeón. Dos metros es que tenés. Estás charlando a distancia, ¿no? ¡Hombre! ¡Qué remedio! Porque estamos los dos del oído perdido. De todos, fruta, verdura, pescado. ¿El carro lleno ya? Ya lleno, ya nada más que comprar el pan S y ya me voy. ¿Y cómo ve usted el ambiente en el mercado? Hoy está bien, hoy está pasable, a ver si el día, el lunes que pasamos a la fase 2, así la gente tiene conciencia, porque vaya, vaya, yo vivo y al lado paseo marítimo no veo lo que veo. Sí, los clientes de siempre saben cómo van y siguen viniendo, han estado los abuelitos mandando a los nietos y a los hijos muy bien, y ya van moviendo otra vez las caras conocidas de entrando a la fase 1, claro, y encantado. Lina, porque aquí ha habido días que no se podía andar. Y mañana se aceleran todas las puertas, mañana nada más que abren una puerta para salir y otra para entrar, ya parece que la cosita va a mí. ¿Dónde va usted ahora? Mira, yo voy ahora a comprar una sandía. Paco, una sandía buena. ¿Te la vas a comer entera o no? Esa, una buena sandía malagueña. ¿De qué tamaño? Aquí es primero menos, ¿no? Dos normales, de personas mayores. Porque Antonio, el cliente de toda la vida sigue viniendo a su mercado. Claro que sí, claro que sí. Lo más fresco que hay por aquí. ¿Y cómo está ahora mismo la venta? Ahora, bueno, de luna a jueves muy tranquilo. La verdad que se está notando ahora un poquito más carma la cosa, pero vamos, normalmente los viernes y los sábados hay más gente, pero vamos. Lo que sigue habiendo es buenos precios y productos de calidad. Sí, eso siempre, eso no falla, eso es durante todo el año, pero vamos, antes, ahora y siempre. Aquí en el mercado siempre todo va a ser de primera calidad. Rosa, lleváis ya tres semanas controlando que se cumplen las medidas de seguridad. Exactamente, que todo el mundo pueda cumplir con las normas de seguridad, que lleven su mascarilla y mantengan su distancia de seguridad entre ellos. El mercado ahora mismo está muy bien y está ambientado, que también interesa mucho al comercio. Y también de lunes a jueves está muy tranquilo el mercado, que es una pena, porque es un mercado muy bueno, tenemos productos muy buenos, de carne, fruta, verdura, pescado, de todo, y está muy tranquilito. Entonces, animad a la gente a que venga por aquí a comprar un poquillo. ¡Venga! ¡Esto es padre! ¡Vamos al campo! ¡Viva, Pedro! ¡Esto es padre! Lola, hay mucha gente también reclamando que abráis vosotros, el famoso bar del mercado de Wely. Sí, pasan los clientes y nos ven limpiando y se acercan, que cuando vamos a abrir, que tienen muchas ganas de que abramos, que claro, que nos echan de menos nosotros a ellos. Aquí se come el menú más barato de Málaga. El más barato de Málaga y de toda Andalucía y de Europa también. Por tres euros comen su primero, su segundo, su postre y su pan. ¿Y cómo vais a abrir? Pues abriremos ahora mismo la terraza, que es lo que podemos abrir, y ahora a partir del lunes, que entramos en fase 2, podremos abrir el 40% del salón. Lo que sí tenéis es muchísimas ganas ya de volver. Eso sí, tenemos ganas de volver, de acercarnos, de arrimarnos, de querernos, de todo eso. Muchas ganas. Con ganas de volver a la normalidad también en estos mercados andaluces. Y en cuanto a empresas que son solidarias, hoy hemos conocido una familia de panaderos que, además de hacer buenos picos, pues tienen un corazón muy grande. Llevan 50 años con el negocio familiar, está en Utrera, en Sevilla, y después del confinamiento han decidido reducir el precio a la mitad para los hosteleros, ya que son conscientes de que están pasando malos momentos. Un gesto solidario, lleno de sabor. Jaime tiene una empresa de picos y de regañadas y ha decidido ayudar a sus clientes de toda la vida con esta idea. Podemos lanzar una promoción a nivel nacional del 50% en todos nuestros productos de picos y regañadas, para así poder ayudar a todos los panaderos recas, los restaurantes, catering de toda España. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué? La idea, pues después de tantos años, nuestros clientes confiando en nosotros y en nuestros productos, ahora tocaba devolverles a ellos el favor de estar confiando ahí y así poder aportar nuestro granito de arena. Jaime, lleváis más de 50 años por la empresa. ¿Cómo empezasteis? Pues nada, el fundador es mi padre, ¿no? Cuando salió de la mili, el ejército, que en aquella época decidió vender en el mundo de la panadería, porque mi abuelo era zapatero, pero a él no le gustaban los zapatos y cambió los planes, cambió el mundo de la panadería. Y un acierto, por cierto. Esos valores de intentar ayudar a los demás, ¿quién te los ha transmitido? Eh, nos lo transmite mi padre, ¿no? Que él desde siempre, yo recuerdo desde niño, personas necesitadas, acercarse a la panadería, decirle, oh, ando, dame algo para comer. Mi padre o mi madre prepararlos un bocadillo, prestarles algo de dinero. ¿Nos enseñas esa elaboración de más de 50 años? Perfecto, vamos, ahora yo enseño algo. Primero que echamos la harina y el agua, ¿no? Que ya está aquí preparada. Ahora añadimos nuestro secreto, que es nuestra masa madre, la que nos deja nuestro padre en la receta y lo que llevamos como un secreto que no sabremos. Después añadimos sal y aceite de oliva virgen extra. Víctor, tú eres el hermano de Jaime, ¿cuántos chicos salen de aquí diariamente? Actualmente están saliendo unos 5.000 kilovarinas. ¿Y a cuántas personas hay trabajo? Pues tenemos la actualidad ahora mismo 51 personas. ¿Cómo lo habéis pasado vosotros durante estos dos meses? Con incertidumbre, con miedo, ¿no? Viendo a ver qué problema, a dónde iba a llegar esto. Una vez que vimos que el primer mes más o menos estábamos la producción un poco más estable, pues nos relajamos y gracias a Dios nosotros hemos podido seguir facturando porque teníamos otro canal de distribución que nos ha hecho mantener la producción, no al 100%, pero sin no poder tener que despedida personal ni hacer ningún tipo de ERTE. Francisco, ¿cómo es trabajar sin un ERTE? Hombre, la tranquilidad que te da la empresa hecha que gracias a Dios seguimos trabajando, pues la verdad es que muy contento y sin ninguna preocupación, ¿sabes? Susana, tú no paras, ¿no? No, yo seguí aquí en el cañón. Aquí hemos estado paradas, estamos muy bien, gracias a Dios. Y nada, mi hijo es el que ha tenido que parar, que esa queda para ello, pero bueno, vamos tirando para adelante. ¿Dónde van estos picos y esta regaña? Pues precisamente para uno de nuestros clientes que se va a beneficiar de la promoción esta que hemos hecho. Pues te acompañamos. ¡Vamos a regalos! ¡Venga, nos vemos! Es un novio de estos piquitos domando, rico, rico domando. Lo recibí con un aplauso y todo. Venga, dale un aplauso fuerte al regalo de nuestro amigo Jaime, que se ha portado muy bien con la Australia Nutreras. ¿Cuántas pagas habías pedido? Le hemos pedido 10 y nos ha regalado otros 10. Y viene muy bien, ¿no? No viene divino, para después cómo está la cosa ahora, no ha venido divino. Un regalito ahora, con la crisis que tenemos no veis nada más. Pues que lo disfrutéis, y enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. ¡Aplausos! Bueno, pues enhorabuena a estos empresarios. Vamos ahora a repasar el tiempo. Y empezamos en Sevilla precisamente con Teresa Núñez, que hoy seguro, seguro que ha comido picos. Un cojón no me ha faltado, ¿eh, Paz? Ni hoy, ni yo creo que el resto del mes. En Sevilla te cuento, seguimos con temperaturas altas. Dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y es que en tan solo 48 horas las temperaturas en Sevilla se desploman. De los 37 grados que tenemos hoy, van a pasar a 29 el próximo domingo. Mañana va a ser el último día de calor extrema. Vamos a tener cielos despejados o poco nubosos y alguna nubosidad de evolución de una que se va a disipar por la tarde. Te cuento que mañana vamos a tener máximas de 37 grados y mínimas de 19. Hoy es verdad que se está en una temperatura un tanto desapacible porque hace mucho calor, pero donde nos encontramos hace mucho fresquito. Y te recuerdo que estamos en Sevilla, ¿eh? No en Granada. Ahora te cuento. Bueno, deseando ver ese directo de Teresa Núñez. Vamos hasta Córdoba. Carmen Ramos, cuéntanos. Hay sitios maravillosos en Córdoba como los Jardines de los Patos, donde nos encontramos los Jardines de la Agricultura, que todavía nos invitan a estar refugiados de ese calor que vivimos ahí fuera. Máximas mañana, altitas, ¿eh? 37 grados, mínimas de 17. Hoy despedimos así nuestro viernes de feria en Córdoba. Un viernes muy atípico, pero un viernes también muy sentido por todos los cordobeses. El fin de semana esas temperaturas seguirán siendo elevadas y atención porque de cara al domingo vienen cambios que van a predominar a lo largo de toda la semana siguiente. Un adelanto, bajarán los termómetros un poquito. Bueno, eso se agradece. Gracias, Carmen. En su feria de Córdoba, fíjense, podría haber sido la feria en estos días. En Almería, Mar Gutiérrez. Hay tantas luces en la provincia de Almería, Paz, que me deslumbra, de verdad, me deslumbra. Es que estamos ya en un tiempo típicamente veraniego ya, ¿eh? Porque tenemos temperaturas súper elevadas y como nos está dejando el viento, estamos en Garrucha, en el Levante, aquí no hace viento, se nota ya el calorcito. Mañana vamos a tener en torno a 31, 32 grados en las horas centrales del día. Luego las mínimas de 19, 20 grados, o sea que calor, tanto en el interior como en el resto de la provincia, en la zona de la costa. Aquí en el Levante menos que en la zona del interior. Eso sí, el viento nos va a seguir en la zona de Almería Capital y Poniente acompañando, aunque menos, por supuesto, que en estos días. O sea, que para nosotros va a ser una brisa y cielos despejados y tiempo de playa y que la gente tiene muchas ganas de verano. Y ya nos podemos bañar en esa fase 2. Esa es la alegría en Almería. Gracias, en Huelva. Lorena Caballero, antes decíamos que Córdoba estaría viviendo en su feria, pero en Almonte, si fuera el año pasado, estaríamos totalmente en una circunstancia diferente. Muy, muy diferente, llegando por el camino, al rocío y también pasando calor, porque la verdad es que estamos teniendo un calor muy sofocante estos días en la provincia de Huelva. Mañana va a continuar así, con máximas de 32. Vamos a superar incluso para los 34 y los 35 en el Andévalo y en el Condado y mínimas de 18. Buenas noticias, por decir algo. Bueno, que a partir del domingo las temperaturas van a ser un poquito más fresquitas. Máximas que no van a superar, por ejemplo, los 26, los 27. Incluso se espera la semana que viene hasta lluvia, pero eso ya lo iremos adelantando. De momento, pues seguimos con mucho calor. Gracias, Lorena. Desde Huelva vamos a Jaén, hoy con Minerva Marcos. Cuéntanos. Que a los jienenses preparen el abanico paz, porque mañana se espera mucho calor en toda la provincia de Jaén. Aunque los cielos estarán parcialmente nubosos, el mercurio podría alcanzar los 33 grados de máximas, una cifra ligeramente superior a la que se ha registrado hoy. También serán un poquito más altas las mínimas que rodarán los 18 grados. Un tiempo muy veraniego para estrenar esta fase 2 que ya disfrutan desde este lunes los jienenses. Gracias, Minerva. Bienvenida. Vamos hasta Málaga ahora. Ana Rufián, cerquita, cerquita del mar. Bueno, hay que decir paz que en cuanto al cielo tenemos que contar que este fin de semana, sobre todo el domingo, vamos a tener algunas nubes. Mañana todavía los cielos van a estar despejados, pero tranquilos que el primer baño se lo van a dar los malagueños el lunes, porque de nuevo los cielos parece ser que se despejan de cara a la próxima semana. Por lo pronto, como decíamos, algo de nubosidad que en principio no va a dejar lluvias. Sí que vamos a seguir con vientos variables y flojos en toda la provincia prácticamente y las temperaturas que se mantienen bajan levemente un poquito las máximas. Perdón, este fin de semana, entonces no vamos a rozar ya los 30 grados, sino que nos vamos a quedar en torno a los 24-25 grados durante el día y en torno a 19-20, se quedan las mínimas por la noche. Gracias, Ana. Enseguida comemos contigo, que hoy nos traes tú la propuesta culinaria. En Granada, Laura Cano, ¿cómo seguimos? Granada continúa con la misma tónica y es que el fin de semana todo parece indicar que va a hacer bastante calor en intervalos de nubes altas e incluso también algo de nubosidad diurna en la sierra. Y las temperaturas, igual se mantienen unas máximas de 32 grados y unas mínimas de 15 grados. Y el viento también soplará de componente este en el litoral. Gracias, Granada. Vamos ahora hasta Cádiz. Marina Romero con este levante que no nos deja, nos dicen por ahí. No nos deja. En Cádiz habla de tiempo, ahora mismo habla de levante. Llevamos ya casi una semana soportando esta levantera Paz y vamos a tener que seguir haciéndolo también mañana porque la Agencia Central de Meteorología va a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros y también por vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en todo el litoral gaditano. Parece que ya el domingo por la mañana puede ir bajando y por la tarde quizás nos deje un poquito tranquilos el levante. Eso sí, el domingo se va el levante, pero vienen las lluvias. Temperatura 29 de máxima, 21 de mínima. El domingo por la tarde quizás sea el mejor momento para venir a playas como esta que luego te voy a contar por qué es tan importante el día de hoy aquí en la playa de La Barrosa en Chiclana. Pues enseguida estamos contigo, también ahí al pie de la orillita del mar. ¡Qué alegría! Continuamos en Andalucía Directo. Bienvenidos al Hotel MUM en el Puerto Deportivo de Aguadulce. Y fíjense qué vistas impresionantes al Puerto Deportivo de Aguadulce donde el ocio y la tranquilidad se dan de la mano. Muy contentos, muy optimistas porque diariamente no entran 5, 6, 7, 8 reservas. Y con esto hemos terminado el coste sin alcohol. Espero que lo disfruten, muchas gracias. Y Aguadulce ofrece la mejor de las gastronomías. Sobre todo las tapas y demás es lo más demandado por los turistas. Y además la playa aquí de Aguadulce está súper bien. Muy bonita. Y lo mejor, sus cristalinas y plácidas playas. Este verano quédate en Aguadulce, quédate en Andalucía. Ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Había muchas ganas finalmente también. El Ayuntamiento de Cádiz ha decidido adelantar la apertura de las playas para el baño. Desde hoy mismo la gente ya se puede refrescar dándose un chapuzón, ahí lo ven, en las cuatro playas de la capital. Controlar el aforo y evitar aglomeraciones es ahora la prioridad. Y desde Cádiz a Chiclano de la Frontera, Marina, nos contabas que ya hay gente bañándose. ¡Qué envidia! Mira, mira qué alegría, Paz. Ya están estos niños aquí, los niños y los mayores también. Había ganas ya de bañarse. Muchas, muchas ganas ya. Fíjate, Paz. Hoy, precisamente, por primera vez se pueden bañar todos los chiclaneros y aquellos que vengan de la provincia de Cádiz, aquí a esta playa de Lava Rosa, porque hoy ya por fin se permite el baño en todas las localidades aditanas, a excepción de Puerto Real, que lo abre mañana sábado. Eso sí, hay que tener precaución, porque no en todas las localidades están activados todos los servicios de socorrismo, de pailas y todo lo que conforma la temporada de playas. Todavía hay que esperar en algunas localidades, pero lo que sí se puede hacer es bañarse, estar aquí en la playa, teniendo en cuenta que ahí van a tener 4 metros de distancia entre toallas y toallas, y que hay muchas localidades que van a controlar también el aforo. Por ejemplo, aquí en Lava Rosa, en las playas de la provincia de Cádiz y de aquí de Chiclana, sobre todo, se ha dividido esta playa de Lava Rosa y las otras dos que tiene Chiclana, en 45 sectores, en cada sector va a haber protección civil, voluntarios de protección civil, que van a ir controlando cuánta gente va entrando en cada zona y con una aplicación móvil vamos a poder ver, según cada sector, cómo está de aforo. Hay que tener en cuenta que aquí, el Océano Atlántico, tiene unas mareas bastante pronunciadas, con lo cual, cuando esté la marea baja, habrá más espacio que cuando está la marea alta. Unas 2.000 personas aproximadamente cabrían y estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta jornada y también estos días ya de playa. Bueno, pues ahí estamos pendientes, volveremos contigo para un curso de salvamento que hay por ahí y ver cómo son las nuevas técnicas de cara a la temporada del verano. Y en Almería, Mar Gutiérrez, una pincelada de lo que nos vas a proponer. Mar, he dicho 2.000, que me ponen ciego. Venga, ¿Ahora se me oye? Sí. ¿Hola? Sí, sí. Ahora, bueno, pues entre mantones y farolillos, que es esta colección de Juan Ibisiedo, que es la diseñadora de Garrucha, que prácticamente nos la... que prácticamente se nos ha ido la señal. Haciendo cuarentena con la crisis... Se nos ha ido la señal. Bueno, nos vamos a publicidades, volvemos enseguida con eso que nos propone Mar Gutiérrez hoy desde Garrucha. Esta debería de ser la imagen de la aldea en un día como hoy, pero la crisis del coronavirus deja una estampa del rocío insólita e histórica. Ni me lo imaginaba yo ni nadie, ni siquiera mi abuela o la gente de su edad, que ni lo han visto ni se lo imaginaban. Todo, todo cerrado, todo sin poderse, no hay vida, no hay negocios. Al ser una temporada alta como es el rocío, pues hace ya unos cuantos meses que no se ocupa. Este año es un desastre. Hoteles y alojamientos vacíos y negocios sin vida y unas pérdidas económicas incalculables. Se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Muy buenas tardes, continuamos en Andalucía Directo, enseguida estamos en la aldea del rocío para ver cómo se está viviendo este año tan peculiar, pero antes también será un diferente verano para muchos vigilantes de las playas. ¿Sabían que en caso de ahogamiento los socorristas no podrán hacer el boca a boca? Bueno, pues hoy estamos en un curso práctico en Chiclana de la Frontera, con Cruz Roja, Marina Romero, para conocer esos métodos, ¿verdad?, que este año serán diferentes. Serán diferentes porque va a ser un verano diferente, Paz, y ya está, mira, está preparado ahí uno de los aspirantes a ser los socorristas de la playa este verano. Ahora que además se ha abierto el baño aquí, en la playa de Lava Rosa, son imprescindibles para que podamos bañarnos de manera segura. José Antonio, todos los años hacéis las pruebas, pero este año son diferentes. Este año es un poco más diferente, toda la nueva novedad del COVID nos ha llevado a pasar de una prueba multitudinaria con más de 100 aspirantes a tener los mismos 100 aspirantes, pero lo vamos haciendo de manera unilateral. Van entrando uno, vamos cambiando por otro aspirante. ¿Uno a uno? Uno a uno, siempre tiene que ser uno a uno, para que nos dé tiempo de esterilizar el material, limpiarlo y que pueda participar otro participante. Empezamos corriendo, ¿no?, y luego la prueba de nado ahora mismo está rescatando a una persona ahogada. Correcto, ahora mismo tenemos simulado a través de un muñeco, como que es una persona que ha tenido problemas en el agua, una víctima pasiva, y el nadador lo está remolcando hacia la orilla. Vimos el otro día, además, José Antonio, que este año el boca a boca se limita. Totalmente, totalmente. El boca a boca, por el peligro de las proyecciones que podemos tener durante las maniobras, hay que quitarlo, pero bueno, nos adaptamos, ponemos nuevas técnicas y ya está, tampoco supone mayor inconveniencia. Yo quería preguntarle, Paz, al compañero que esté aquí, como profesor, diciendo, vamos, apuntando, ¿no?, que estamos apuntando aquí, que es lo que tenemos en cuenta para ver si aquí el aspirante a socorrista vale para ser socorrista en la playa. Vale, estamos apuntando varias cosas, entre ellas el tiempo, qué tarda de reacción, también la forma de entrar en el agua, cómo se pone la lata de rescate, cómo remolca también a la víctima, en este caso, se valora varios conceptos. Tiene que poner boca abajo, ¿verdad?, al principio. Sí, ya el tema del RCP ha cambiado un poco, ya no se hacen las insuflaciones que se hacían antes a un ovado, ya, como vemos, pasa a continuación a la compresión otográfica. No hacemos el boca a boca, sino simplemente esperamos a que vengan los sanitarios que están preparados con sus EPIs. Eso es, que venían con sus EPIs preparados, y vienen con el equipo de oxígeno-terapia, preparado con el ambu, con el filtro. Una boca que tiene un filtro especial para que no pasen la saliva, ¿verdad? Sí, un balón resucitador se llama, que en este caso le ponemos un filtro para que los aerosoles que pueda emitir la víctima no lleguen a los usuarios, no lleguen a los socorristos. Mira, Paz, y una cosita, yo todavía tengo esperanza, a ti también todavía podrías hacerlo, ¿eh? Si te quieres convertir en vigilante de la playa, podemos hacerlo todavía, Paz, porque además no hay edad, ¿verdad, Sergio? Claro, aquí no hay edad, aquí solamente cumpliendo las condiciones físicas, tenemos socorristos de 18 años hasta socorristos de 50 años hemos tenido. Llenamos un poquito simplemente la actitud, la técnica, ¿no?, y la voluntad. Estado físico y un poquito de empatía. Estamos viendo ahí, Paz, mira, ¿ves? Él está haciendo lo que es el masaje cardíaco, ¿no?, la RCT, o sea, correcto. Correcto, ahora mismo ya estaría haciendo, ya tendríamos, ya teníamos el material para ventilar, ya tenemos el ambu con el filtro adecuado y ya podríamos hacer la técnica como lo indican los nuevos protocolos. ¿Este año, si todos los años hay que ser exigente a la hora de seleccionar a los socorristas, ¿erje años todavía más? Claro, y aparte, y aparte, una vez que seleccionamos, tenemos que formar todavía un poco más a los socorristas para que aprendan las nuevas técnicas con métodos de seguridad. 40 plazas se acercan, porque la idea es que podamos disfrutar de la playa de manera diferente. Si se acercan, ¿40 plazas eran, José Antonio? 40 plazas de socorristas de agua. 40 plazas que hoy estamos examinando a cuántas. Ahora tenemos un grupo de 10 que se van alternando de uno en uno y durante estos días seguiremos con las pruebas. A ver si podemos hablar con alguno de esos chavales. Yo me voy a quedar a mirar a ver si... Ah, mira, espera un momentito, es que lo veo aquí resucitando y me da un poquito de cosa. Le voy a preguntar. No pares, tú no pares, ¿eh? ¿Hay nervios o no hay nervios? Tú sabes, siempre hay nervios porque estamos jugando con las vidas de la gente, pero es un trabajo muy bonito, un poquito sacrificado, pero alguien tiene que hacerlo y a nosotros, la verdad, que nos gusta este tema. Muchas ganas, ¿verdad? Este año más complicado, pero se puede. Algo sigue, algo más complicado por el tema que estamos viviendo, pero bueno, hay que seguir adelante y la playa no se puede encerrar. Fíjate, yo lo veo preparado, así que ahí lo voy a dejar que se siga formando para que podamos disfrutar todos de manera segura de la playa. Oye, qué bien, además, es que se ve a la gente ahí tan tranquila, ¿verdad? Segura, delante del mar, ya algunos aprovechando la tarde tan buena para darse un baño, aunque con un poquito de levante, como nos decía nuestra compañera Marina. Y en Málaga, hoy, propuesta gastronómica, Ana Rufián, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues estando tan cerquita del mar, en la Cala del Moral, lo que tenemos son, mira, salmonetes, sardinas y jureles que vamos a espetar, pero es que Antonio también va a espetar esta pata de pulpo y... Calamar. Este calamar, a ver, que lo vaya ya poniendo... Se espeta de todo por lo que veo ahí. Ahí, que me dice tardo muy poquito, sí, sí, aquí se espeta de todo, pero espérate que luego dentro de un ratito te vamos a enseñar la mesa que nos están preparando. Por lo pronto lo que vamos a ir marchando son esos espetos. Venga, que nos vamos para la barca. Vamos, Antonio. Un poquito de sal a cada uno y vamos a ir poniéndolos ahí en la barquita y si te parecen tan solo unos minutos, Pat, volvemos y te enseñamos todo lo que nos están preparando en este chiringuito de la Cala del Moral. Eso, que ya es viernes y es lo que toca, vivir el fin de semana ya de cerca y con buenas propuestas en esta ocasión desde Cala del Moral en Málaga. Y en estos días ya saben que estamos recopilando los testimonios de nuestros compañeros para ver cómo han vivido esta pandemia. Desde que comenzó el estado de alarma decíamos que muchos han vivido momentos diferentes. Vamos a escuchar ahora a nuestro productor de exteriores en Andalucía Directo, concretamente en la zona de Granada y Almería, Raúl Martín. Pues yo con algo que me quedo de todos estos días ha sido con las imágenes que vimos al principio de la pandemia de poder tener o ver esas ciudades que nunca imaginamos vacías. Una ciudad como Granada poder encontrarla vacía completamente desierta, calles en las que no transitaba nadie, ni un solo coche, ni una sola persona, pero sobre todo visitar la Alhambra. Poder ver la Alhambra vacía, el monumento más visitado de toda España, tenerlo solo para ti y además poder compartirlo con todos los andaluces a través del programa, eso fue algo único. bueno pues las impresiones de nuestro productor y vean, antes veíamos la Alhambra de Granada pero ahora estamos en una mini Alhambra, podríamos decir, o una réplica de la Alhambra en una casa particular. Cuéntanos, Teresa, porque aquí hay mucho, ¿eh? La sala de la barca es una réplica a escala y son cuatro estancias que reproducen fielmente las cuatro estancias, cuatro de las estancias del Palacio Nazarí de la Alhambra. Es una casa particular, estamos en el municipio de Paradas, en Sevilla, la casa en la que viven Mari Carmen y su marido José Luis, también sus dos hijos. Ellos han ido poco a poco construyendo su casa como si fuera la verdadera Alhambra y tenemos el privilegio de ser los únicos que estamos aquí porque normalmente está abierto al público pero en estos días obviamente la cerráis. Cuéntame, Maricarme, ¿cuánto tiempo habéis tardado en construir esta maravilla? ¿12 años? ¿12 años? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo se os ocurrió la idea? Bueno, se le ocurrió a él, pensábamos hacer una casa más o menos cómoda, grande y demás, pero como él es un enamorado de la Alhambra pues entonces empezó por poner pequeños algunos detalles, uno le pidió el otro, pero lo que sí que cuando se dio cuenta pues estábamos metidos en esto, que es una locura porque la llamaba su locura. Fíjate porque estamos ahora mismo, este sería, sería la sala Mocárabe. ¿Cuánto tiempo tardasteis en construir tan solo esta sala? Bueno, yo eso ya no sé decirle exactamente porque... Se ha perdido ya de tanto tiempo. Porque los azulejitos son puestos fiestas a fiestas, son muy chicos, por ejemplo, aquel paño tiene 2.600 fiestas. ¡Guau! Entonces, no te pude decir exactamente lo que se tardó en esto, esta es la parte más difícil por el techo de Mocárabe. Te iba a preguntar que cuántas veces habéis tenido que visitar la Alhambra para conseguir esta réplica tan exacta. Bueno, ya en los 3 años os salió 142 veces a la Alhambra. Yo no iba a poner porque no le podía acompañar siempre. Pero en 3 años fue 142 veces. Bueno, estamos entrando, Paz, poco a poco lo estás viendo en el... Pero tú no querías leones, ¿no, Mari Carmen? Con la señal, a ver, vamos a salir al exterior poco a poco. Yo no quería leones y no me he puesto leones, la verdad. Espérate. ¿Lo ves? Está todo bien, Paz, te decía que llegamos al patio de los leones, pero que tú no querías leones, ¿no? No. Oye, ¿cómo ha sido el confinamiento en esta casa? Porque vosotros vivís aquí, ¿no? Y estáis acostumbrados a las visitas. Pues la verdad es que bien, porque acostumbrados a salir a visitar y demás, ahora estás en plan más tranquilo, lo hemos llevado bastante bien. Lo habéis llevado bien. Sí. La verdad que la casa tiene un espacio en el sitio donde visitar en cada rincón, cada rincón, cada día se siente en un rincón. ¿Cuántas visitas recibís normalmente? Bueno, las visitas ya son concertadas y tenemos abiertos viernes y cámaros. Fíjate que vamos a abrir, vas a ver cómo se abre el telón de la piscina. Esto es una maravilla, Paz, una auténtica maravilla. Y lo último que le quería preguntar a Mari Carmen es si habéis recibido alguna oferta por comprar la casa. Pues la verdad que sí, que hemos recibido muchas ofertas y también han venido con un cheque en blanco y lo hemos rechazado porque esto no tiene, esto es valor sentimental, no tiene nada que ver con el material. Y la verdad que lo... Claro, Paz, porque Mari Carmen no quiere ser como Aixa, la madre de Boabdil, que le dijo a su hijo llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Ella se encarga, ella, de que su hijo se quede con esta maravilla. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Oye, Teresa, un apunte más porque hablábamos de cuánto tiempo se ha construido, pero ¿quién lo ha construido? Porque aquí habría una cuadrilla de albañiles bastante importante. Sí, Mari Carmen, ¿quiénes lo han construido? Me dice Paz, porque ha habido una cuadrilla de albañiles bastante importante en la que además ha intervenido incluso tu marido, ¿no? Claro, la idea es que lo ha diseñado todo y mira, que él lo diseñó y lo iban construyendo conforme le iba diciendo por aquí y por allá. Poco a poco. Poco a poco se ha pagado la luz. Durante 12 años nada más y nada menos. Paz, están deseando abrir al público, pero ¿sabéis más o menos cuándo? Bueno, no sabemos. Mientras dure esto yo creo que unos meses va a tardar. Normal, es su casa particular. La gente de fuera y nos sabemos entonces, vamos a apurarnos en salud y vamos a estar unos meses sin la brilla. Enorme el privilegio, Paz. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, pues ya lo saben, en parada se encuentra, que está aquí al lado en un municipio de Sevilla y donde pueden disfrutar de esa pequeña alhambra. Y desde Granada no, sino desde Sevilla, vamos hasta Almería, Mar Gutiérrez, antes veíamos una pincelada de estos mantones de flamenca. Entre mantones y farolillos, Paz, es la colección de esta diseñadora de garrucha, de Juani Bisiedo, que nos la presenta prácticamente en exclusiva en Andalucía Directo, porque como tantos diseñadores y diseñadoras de Andalucía, sus colecciones se han quedado congeladas durante el periodo de confinamiento, porque tú tenías que haberla presentado Juani en el mes de mayo, porque esto iba destinado para el rocío y te has tenido que reinventar a saco pecho y has dicho de todas maneras yo la presento y tiro pa'lante. Exactamente, porque dicen que no hay mal que por bien no venga y es cuando valoran los momentos y sobre todo como diseñadora, amando lo que ama, pues no debería de haberme quedado estancada como hice durante un mes y medio, porque podría haber presentado un poquito más de colección, pero bueno, ya se verá más adelante. Sí, para mí ha sido un honor, la verdad. Bueno, pues es precioso lo que estamos viendo porque además esta colección que nos presentas ahora va dividida, digamos que en unas subclases, ¿no? Sí, como habéis visto a mis niñas chiquititas, ahora mismo tendríamos que estar en el rocío, haciendo el camino y llevan sus mantocillos para el rocío que había preparado con tanta ilusión. Ahora estamos viendo pues mis bailadoras con esos mantones para poder bailar y ponerlos en escena como tanto me gusta a mí, claro está. Bueno, Juani, que las cosas se han aplazado, algunas cosas, pero que todo este tipo de moda y de diseño tendrá su salida. Hay que ponerse optimista. Por supuesto y yo siempre, siempre positiva, siempre positiva. Y lo bueno es que estoy rodeada de gente maravillosa y todas emprendedores, todos salimos hacia adelante y la verdad que con mucho gusto. Como estás viendo, estarás viendo trajes de baile y ahora mismo vas a contemplar una colección de fiestas que es impresionante. Ahora mismo nuestra chica lleva un vestido que la puede usar para bailar pero a la vez con el mantón le da ese toque flamenco. Oye, para las bodas que ya sí se pueden celebrar con más invitados, para las bodas que se hayan aplazado y que se vayan a celebrar en los próximos tiempos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y nada, y muy contenta, muy contenta porque para nosotros ha sido un honor que en nuestro día de preparación de bus de fotos estéis aquí apoyándonos y la verdad que... Y lo que estamos viendo es maravilloso, las tonalidades y todo, precioso. Pues mira, ese mantón que veis ahora mismo es reversible, que a la hora de bailar o a la hora de ponerlo en un diseño para una fiesta, lo bonito es que las dos caras se lucen por igual, le dan colorido, le dan... me gusta mucho. Bueno, a ti también te ha servido esta colección que has estado haciendo hasta el último momento para llevar mejor, conllevar mejor toda la época del confinamiento, ¿no, Juani? Por supuesto. Es que tu mente no pare de crear. Exactamente, porque no todos los días te levantas igual, hay días que te da por hacer diseños maravillosos, alegres, como por ejemplo ahora mismo este vestido que era para una puesta de banda y que mi chica me lo está luciendo con un esplendor impresionante. Bueno, y en naranja, en naranja... Esto es... Naranja y morado. Vamos, de locura. Unos colores súper alegres y más para la temporada que entra ahora mismo. Me encanta el naranja y el morado, es mi debilidad. Y la de Juani también por lo que veo. Totalmente, totalmente. Bueno, y una de las cosas estrellas que tenemos también es este vestido, cuéntanos. Pues te cuento de qué trata este vestido, este trata sobre algo que hemos pasado y no lo hemos podido vivir, Semana Santa. Si os dais cuenta, va basado y para mí se llama diseño amargura, sobre una virgen que tenemos en nuestro pueblo a la que queremos mucho y que fusiona el traje de manolas, como es el de terciopelo, y en vez de llevar un mantón como llevan el resto de chicas, pues lleva una mantilla como el que nos ponemos en las manolas para ese momento de acompañar a la Virgen. Ay, Juani, tantas cosas que nos hemos perdido, Paz, tantas cosas que nos hemos perdido con este confinamiento, con esta crisis del coronavirus, pero bueno, de la creación de todos los diseñadores como Juani Bisiedo, desde Garrucha, como otros de Andalucía, ellos siguen creando, todos estos modelos van a tener salida y volver a la normalidad, por supuesto, que si poquito a poco estamos con esta desescalada y que no pare el arte, que no pare el diseño, que es fundamental para la economía andaluza también. Exacto. Que no decaiga. Exacto. Bueno, pues son trajes estupendos estos mantones, entre mantones y farolillos, que hay que ponerle optimismo a la vida, señores, desde Garrucha. Y si no, vamos de fiesta, de boda, de ceremonia, con estos mantones que también son muy aprovechables, claro que sí. Bueno, pues continuamos en Andalucía Directo y antes de meternos en las arenas del Rocío, aprovecho para decir que la policía nunca llegó a precintar las naves de los impecados de la hermandad de Pilas, como afirmábamos en un rótulo en nuestro programa de ayer. Sino que la Güere Civil, al ver la aglomeración de personas, de gente en la zona, recomendó su cierre hasta que se reorganizara el acceso. Y eso hizo la hermandad, atender esas recomendaciones, cerró su nave, pero luego la abrió de nuevo al público con las medidas de seguridad y cumpliéndolas estrictamente. Bueno, aclarado este asunto, vamos ahora sí al Rocío, porque el año pasado por este tiempo estaríamos viviendo unos días grandes en la aldea monteña. La imagen que nos ofrece el Rocío ahora es desoladora. Aún así, nuestro equipo se ha ido al monte y esto es lo que ha encontrado. Esta debería de ser la imagen de la aldea en un día como hoy, pero la crisis del coronavirus deja una estampa del Rocío insólita e histórica. Ni me lo imaginaba yo ni nadie, ni siquiera mi abuela o la gente de su edad que ni lo han visto ni se lo imaginaban. Esto es lo más triste que se está viendo porque es que nosotros no lo hemos conocido. Para los que vivimos aquí y nos hemos criado aquí que además ella no va a estar un año más, pues imagínate cómo estamos. Una suspensión de la romería del Rocío que ha hecho que el motor económico de la aldea quede completamente paralizado. Estamos destrozados porque las pérdidas son incalculables, todo preparado para una romería que no se ha hecho y la verdad que esto es incalculable y con mucha pena. Es increíble la imagen que estamos viendo hoy. Todo, todo cerrado, todo sin poderse, no hay vida, no hay negocios. Esta habitación, por ejemplo, la tendríamos alquilada ahora mismo. Al ser una temporada alta como es el Rocío, pues hace ya unos cuantos meses que no se ocupa. El año pasado, por ejemplo, ¿con cuánta antelación tendrías alquilada todas las habitaciones? Pues el año pasado la teníamos alquilada de, por ejemplo, cuatro o cinco meses antes del Rocío. Hay hoteles que incluso atienen desde un año antes, o sea que hay clientes que de un año para otro te la reservan. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad que con tristeza, con tristeza porque el Rocío ahora mismo estaría lleno, estarían las calles llenas de caballos, de personas andando, en coches de caballos, mucha alegría y ahora pues todo lo contrario, Lorena, todo lo contrario. ¿Cómo se ve la aldea ahora? Pues la verdad que es muy triste, muy triste, estamos todos con mucha emoción, estamos viviendo un Rocío diferente, un Rocío de luz y bueno, viviéndolo por dentro. ¿Qué imagen del supermercado? Está vacío, hoy estaría lleno de gente. Hoy no cabría nadie porque aquí en estos días este supermercado estaría a tope, claro, este año es un desastre. ¿Cuántos trabajadores serían ahí durante estos días de romería en el supermercado? Aquí por lo menos 25 o 30 trabajadores por lo menos. ¿Y ahora mismo cuántos hay? Pues ahora vemos sobre 10, 12 más o menos. ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. Esto es lo peor que se ha visto en la vida, hijo, hija, porque yo no lo he conocido en la vida y esto es lo peor. A mí me entra ganas de llorar, otra cosa no te lo puedo decir. Esto es una pena, ¿verdad? Una pena. Se ve Rocío muy triste porque no hay nadie, ni caballo, ni charre, ni hay nada, pues esto es normal. Yo te voy a decir la verdad, si es para un bien de nosotros, para ti lo tenemos que pasar. Si estamos tristes este año, el año que viene, yo que viene estaré más alegre. Esto quedará para la historia y bueno... Una ermita cerrada de un viernes de romería sin gente, de comercio sin vida. Esto no se va a poder olvidar fácilmente. Hombre, sobre todo sentimentalmente que no haya Rocío, que se ha quedado tanta gente en casa. Esperemos que esto pase pronto y podamos volver otra vez a lo mismo. Ha disfrutado el Rocío como se merece. El Rocío como lo hemos disfrutado siempre. Y todas las noches sueño con el Rocío. ¡Bien! ¡Bien, señor! Todas las noches sueño con el Rocío es lo que están pensando seguro aquellos devotos, aquellos fieles, aquellos peregrinos que seguro que a esta hora, el año pasado ocurría, bueno, pues estarían yendo hacia la aldea. Y del Rocío hablaremos también el domingo porque es el previo al lunes de Pentecostés en nuestro especial de Andalucía directo de los domingos Socolópez. Cuéntanos, no solo Rocío, seguro, también otros contenidos. Muchos contenidos. Bueno, Paz, mira, me habéis tenido y así, tú lo ves, ¿no? Con los clines en la mano viviendo esas emociones de los reencuentros en residencias de mayores que también vamos a vivir el domingo porque detrás de cada reencuentro familiar hay historias que merecen ser contadas y porque nos alegramos de verdad muchísimo que nuestros mayores se lleven por fin pues alegría después de lo que han pasado con esta pandemia y emociones también garantizadas para los rocieros porque no os podéis ni imaginar la cantidad de mensajes que nos están mandando desde Catar, desde Colombia, desde Bruselas, desde Cataluña, de rocieros que este año no pueden venir, se sienten más lejas pues nunca y nos están contando que gracias Andalucía Directo pueden estar cerca pues de la aldea de Almonte. Viviremos también las horas previas a las desescaladas de Málaga y de Granada. Hay polémica en algunos barrios porque se van a tomar algunas medidas que no os gusta a algunos vecinos, lo veremos el domingo y estaremos también en esos paraísos de Andalucía para decir una vez más que este verano yo me quedo aquí en Andalucía. Claro que sí, es la campaña que estamos haciendo a través de Andalucía Directo. Gracias Socolópez, te esperamos el domingo a las 7 menos cuarto. Hay que estar pendientes de ese programa con todo lo que nos cuentes. Y vamos ahora a hablarle precisamente de eso, del turismo, de ese me quedo en Andalucía porque los hoteles andaluces empiezan poco a poco a reabrir sus instalaciones y ya saben que a nosotros nos gusta lo nuestro. ¿Qué les parece pasar este verano unos días en Almería, en Aguadulce? Mar Gutiérrez nos lleva hasta un hotel en Roquetas de Mar que está ubicado en el puerto deportivo de Aguadulce a ver si nos convence Mar Gutiérrez para ir a Almería. Bienvenidos al Hotel Moon en el puerto deportivo de Aguadulce. Abrimos el lunes 25 con un 30% de ocupación y estamos deseando que se permitan los desplazamientos interprovinciales para ofrecer a nuestros clientes toda la seguridad de nuestras instalaciones. ¡Acompáñadme! Tenemos 72 habitaciones en el hotel ahora mismo disponible al público 22 y esta es una de las magníficas suites con vista al puerto deportivo. Isabel y de repente estas vistas impresionantes del puerto deportivo de Aguadulce que es todo un referente además por el número de amarras por el número de locales de ocio de restauración estáis abiertos al 30% pero esperando ya la desescalada porque tenéis muchas reservas ya para julio. Tenemos muchas reservas. Desde la semana pasada están entrando continuamente hombre no al volumen del año pasado pero estamos muy contentos muy contentos muy optimistas porque diariamente nos entran 5, 6, 7, 8 reservas y de una estancia larga. ¿Estáis deseando ya que se sepa cuándo empieza el movimiento entre provincias porque sobre todo este turismo es nacional? Sí, nuestro turismo la mayoría es nacional. ¿De dónde? En Andalucía sobre todo, Sevilla y luego tenemos mucha gente de Madrid. ¿Qué les ofrece Aguadulce a todos los que decidan quedarse en Andalucía quedarse en Almería este verano? Aguadulce tiene la maravilla del Mediterráneo que merece la pena que aquí se está muy bien muy tranquilo que hace muy buen tiempo. Y lo mejor de todo sus playas desde el puerto deportivo de Aguadulce hasta la Ventilla playas cristalinas y plácidas. Aguadulce es impresionante la verdad que se está en la gloria. ¿Cómo es la playa de Aguadulce? Muy bonita. ¿Sí? ¿Cómo está el agua? Pues fría. Pues fría. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Recomendáis a Aguadulce que venga la gente? Sí. Bueno, pues pegados y se han puesto a una vez. La playa de Aguadulce está muy bien que está muy limpia y tiene todo estupendo. O sea, que os animo a que vengáis que conozcáis este pueblo sobre todo las tapas y demás es lo más demandado por los turistas y además la playa aquí de Aguadulce está súper bien. Así que nada, yo recomiendo mucho que vengáis. Con 750 amarres y 34 locales el puerto deportivo de Aguadulce es un referente de ocio de la provincia. Por un beso ofrece un salmorejo un gazpacho de sandía una ensalada de tomaterraz una selección de hamburguesas de jibia atún vegana un tataki de atún y una fritura de pescado de la bahía de Almería. Le echamos un poquito de zumo de arándanos natural casero removemos para que coja el sabor terminamos con el agua con gas fruta deshidratada y con esto hemos terminado el corte sin alcohol espero que lo disfruten muchas gracias. Y es que Aguadulce en Roquetas de Mar lo tiene todo Andalucía tiene mucho que ofrecerte este verano quédate en Andalucía. Aprobamos esa emoción nos quedamos en Andalucía que hay que seguir promocionando y vendiendo lo nuestro nuestra tierra nuestros encantos nuestros paisajes nuestras instalaciones hoteleras si es que tenemos de todo en Andalucía no hace falta viajar lejos ni menos ahora que hay que tener mucha prudencia y mucha precaución con lo que estamos viviendo vamos a seguir enseñándoles rincones de Andalucía dicen que las aguas de Santipetri en Chiclana cuentan con las mejores condiciones de viento de toda Europa para practicar deportes náuticos Marina Romero se nos ha ido allí porque ya han abierto las escuelas de Vela de Windsurf ahí está disfrutando de lo lindo Marina un día muy esperado aquí en Chiclana porque además suena mucho los que estaban esperando poder salir a navegar a surfear tenemos aquí una escuela que acaba de abrir hoy mismo por fin vuelve a dar clases algo que estábamos deseando poder hacer ya pues sí deseando porque ya llevamos mucho tiempo con las puertas cerradas y desde marzo abril ya teníamos que haberla tenido abierta y haber empezado con los colegios con cursos con todos los niños ¿por qué volvemos al trabajo ya? ya nada ya a punto ya todo preparado fíjate Gurri cuéntame ¿tenéis hasta lista de espera ya? bueno hay muchas reservas porque según las llamadas y la demanda que hemos tenido durante toda la temporada lo hemos ido acumulando para la fecha ¿no? la fecha de inicio ha sido hoy acompañada con viento de levante entonces aquí hay alumnos que nos estaban esperando para hoy con clases de nivel avanzado claro porque aunque en distintas localidades se ha podido practicar estos deportes acuáticos aquí en Chiclana hasta hoy no se ha permitido y aquí tenéis windsurf padelsurf también ¿no? correcto nosotros a nivel náutico tenemos windsurf tenemos caisurf padelsurf banana esquio acuático calla tenemos un poquito de todo padel gigante todo ello con medidas de seguridad totalmente hay actividades que de momento no la vamos a poder desarrollar en esta fase como puede ser el padel gigante la banana calla nada que sea en grupo correcto nada que sea en grupo solo deporte individual tenemos cerrados los vestuarios también de momento están cerrados tanto vestuario como taquilla ya probablemente en la siguiente fase ya lo tendremos operativo voy a preguntar por aquí también a ver cómo lo hacen los monitores de caisurf que me parece súper complicado a ver Jesús acércate un poquito cuéntame ¿cómo se llevan las clases ahora que hay que mantener la distancia con los alumnos? pues ahora intentando no estar uno cerca de otro si vamos a estar cerca nos ponemos las mascarillas y este deporte lo bueno que tiene es que necesita bastante espacio para no es necesario estar muy cerca podemos hacerlo con seguridad sí, sí, sí muy seguro porque tienes que tener bastante espacio alrededor bueno y los alumnos supongo a ver Jesús ven para acá un momentito cuéntame ¿cuántas ganas tenías tú de poder volver a meterte en el agua? la verdad es que después de estar dos meses cerrado en casa un montón y ahora que podemos disfrutar por lo menos de la playa pues la verdad que muchísimas y de darme un baño y de sentir ¿desde qué edad practicas tu cais? yo desde que tengo seis años vuelo a la cometa y desde que tengo diez pues en el agua voy con la cometa ¿y nunca te habías llevado tanto tiempo sin meterte? hombre, claro que no esto cada fin de semana por lo menos me metía pero ahora yo creo que ya lo que voy a hacer es dejarte que te puedas por fin meter al agua a navegar vamos a aprovechar que hace un poco de viento me aparto y Gurri ¿de aquí ya todo el verano? sí ya aquí estaremos hasta con suerte hasta mitad de octubre garantizado ¿no? y nada si el tiempo es bueno pues estaremos aquí aprovechando al máximo de manera segura pero a disfrutar otra vez totalmente no queda otra manteniendo el protocolo y siguiendo las medidas que nos han establecido tanto siguiendo puestos de trabajo también totalmente tiene que ser mantener los puestos de trabajo y fomentar también el deporte náutico turismo activo y a seguir y a disfrutar como vemos allá Jesús que bien nos encanta ver esta vuelta a la normalidad poco a poco también en las escuelas de vela de esta zona de la provincia de Cádiz y sobre todo el ánimo de los emprendedores por seguir adelante bueno Santi Petri en Chiclana en Cádiz maravilloso lugar vamos ahora a otro maravilloso lugar pero nos pide más el estómago Ana Rufián cara del moral rincón de la victoria que hoy lo que nos tiene preparado por ahí yo ya estoy aquí que en cuanto termine el programa mira mira que foto mira que foto aparte que ya a la hora que va apeteciendo y con una cervecita fresquita no te digo nada venga que nos vamos ¿no Antonio? que esto está ya está estupendo ahí está bueno pues hemos estado haciendo esos espetos mientras preparábamos esta conexión pero es que fíjate oh Antonio las sardinas están ahora en su punto ¿no? espectaculares están muy buenas pero y los salmonetes ¿cómo están? al espectro oh exquisitos y los jureles también muy típicos de esta zona de esta zona exactamente bueno pues mientras dejamos ahí Antonio peleándose con los jureles te voy a enseñar la mesa que nos han preparado y también a todo el equipo de este restaurante ubicado en la escala del moral avante claro que llevan 11 años sí 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 llevan 11 años pues dándole un poco de vidilla a esta zona y con propuestas como ¿el qué? una ensalada de aguacate aguacate de la xarquía entiendo de la xarquía todo de aquí lleva cogollos kumatu el maíz la cebollita y una salsa especial de mostaza y miel muy bien pues nada oye Adrián ¿tienes un ojo de cada color? sí fíjate oye aquí no falta un detalle ¿eh? paz bueno pues un restaurante que hace 11 años que hace 11 años ¿cómo? ¿cómo le decís? de Big Bobby claro ah muy bien hace 11 años José Manuel puso en marcha cogiendo un traspaso y desde hace 11 años dándole un poco de glamour a esta zona que es una playa buenísima sí esta playa es de la que mejor de que hay en el rincón ahora mismo seguro una playa tranquila familiar tranquila muy familiar sí muy bien y sirviendo exquisiteces ¿eh? porque veo que tenéis ahí una mesa que no habéis preparado que cogemos lo mejor de la lonja y me lo traigo para aquí para mi casa oye y te cuento un secreto paz que aquí donde lo ve José Manuel no es solo hostelero ¿eh? no es solo el propietario de este local y que da trabajo a 20 personas porque tú ¿a qué te dedicas? yo estoy ferroviario maquinista me ha dicho dice yo soy maquinista maquinista y mecánico de trenes pero das trabajo a toda esta gente y además ahora pido excedencia y me vengo los cuatro meses de verano me vengo aquí a trabajar bueno y entre ellos está por ejemplo su hijo sus hijos Paula y Adrián que decía yo viendo una mesa así ¿cuál diríais vosotros que son vuestras especialidades Adrián? pues nuestra especialidad la verdad son todo tipo de arroces como podéis ver pescado salvaje tanto para plancha como para espetarlo y no los boquerones vitorianos los morajitos de vaquerones muy buenos el aceite siempre limpio caída absoluta la verdad es que la fritura no es fácil encontrar una fritura con tan buena pinta sí el truco está en el aceite y que bien puesto todo el aceite siempre está limpio y veo también el atún el tartar de atún también con el aguacate siempre muy presente aguacate que es la asarquía y atún rojo y su especie su aliño claro me decía también José Manuel queremos dar imagen y fíjate el plantel que guapos van con sus camisas corporativos vamos a ver también un poquito que nos cuente la bandejita porque decía en paz cuando la han sacado ¿dónde la ponemos? digo esto en una bolsita y en mi nevera la hago yo sitio hay un poquito de todo ¿no? sí son pescados salvajes aquí tenemos una hurta por ejemplo esto es un San Pedro un pescado muy típico de la parte de Almería rodaballo salvaje las cigalas lógicamente el carabinero la plancha la gamba de aquí nuestras langostinas de San Lucas y carabineros ¿cómo se suelen servir estos pescados? ¿cómo los piden? pues suelen pedirlo tanto al espeto como a la plancha y también al horno también los solemos sacar bueno y vamos a hablar también con Luis que es el jefe de cocina que en la ensaladilla rusa tampoco es que tenga mala pinta me decían que hacen todo tipo de arroces pero me ha llamado la atención una receta el arroz frito no los fideos fritos ah los fideos fritos fideos fritos con gamba y me han dicho que también hacen aquí una fideua espectacular aquí todo lo que se prepara todo es divino de la muerte y aparte el sabor tradicional de esta zona de aquí de la costera aquí todos lo hacemos con pescado fresco y a partir del lunes cambia la cosa mucho mejor aquí es F.C. Castellinero ni trampa ni cartón no nos quiere F.C. Castellinero para que vaya todo perfecto dime Paz que a partir del lunes cambia la cosa estamos ya en fase 2 también en Málaga y eso le permitirá tener algunas autorizaciones más me refiero exacto ahora mismo lo que tenemos es la terraza que da el paseo marítimo y esta terraza que da la playa que es verdad que pues va teniendo ahí su clientela y dentro que se espera José Manuel porque a partir del lunes vaya a cambiar un poquito yo todavía el lunes no voy a montar mucho dentro porque todavía voy vamos que no me fío mucho todavía de acumular mucha gente porque es que viene mucha gente aglomeraciones exacto viene mucha gente aquí entonces ahora mismo nos quiere montar mucho en el calor pero bueno este verano preveemos que va a ser bueno si yo creo que algo mejorará no creo que vaya a ser tan malo como empezamos a todas esas personas que nuestros gastas de ahora es me quedo en Andalucía que le decimos que aquí hay un destino vamos paradisíaco que se venga para acá que aquí no hay COVID bueno Paz ¿qué te parece la propuesta? que es que además fíjate que hasta el postre que nos lo acaban de traer son dos tipos de milhojas que también se hacen aquí Luis todos los postres son caseros tartas de chocolate la tarta de queso la tarta de zanahoria todos son productos de queso por la caza nos han comprado en tienda ¿qué te parece? todos los días todos los días a diario ¿cuál es el que más sale? ¿cuál es el que más sale? la zanahoria la tarta de zanahoria y la milhoja la verdad es que la milhoja y la tarta de zanahoria menuda pinta ¿eh? porque no me viene la receta que tiene sus secretillos también Luis bueno pues Paz queríamos poner esa nota gastronómica para ir abriendo boca de cara al fin de semana y oye ¿qué te parece? desde los espetos pasando por la fritura por este maravilloso arroz por los postres y por esta ensalada yo creo que este restaurante se merece un aplauso el equipazo de Avante claro que hoy nos ha puesto lo mejor de su cocina en la mesa el aplauso de estos hosteleros claro que sí hay que quedarse en Andalucía en estos días para revitalizar la economía andaluza para recuperar nuestra comunidad y vean estos platos si es que si es que dan da alegría ver todo lo que nos han preparado hoy desde la Cala del Moral nos vamos que pasen buena tarde el lunes más y el domingo por supuesto con nuestra compañera Socolópez